Bienvenidos a Christian Musical Bilingual Day Care. Será un placer trabajar con sus niños en nuestro centro. Nuestra enseñanza es bilingüe y nuestro blanco es darle a los pequeñitos una buena preparación para la escuela. Tenemos estándares altos de salud y seguridad con pólizas y procedimientos que son revisados y actualizados regularmente. Nuestro objetivo en Christian Musical Bilingual Day Care es proveer seguridad, calidad, amor, cuidado y servicios educativos. Aspiramos a promover un desarrollo positivo de los jovencitos en todas las áreas de crecimiento, incluyendo su desarrollo social, emocional, intelectual, físico y creativo. Tenemos programas con enseñanzas y actividades de acuerdo a su edad. Esto incluye enseñanzas sobre letras, números, colores, formas, interesantes temas, introducción a la tecnología y mucho acerca de la familia, el ambiente, el dinero, etc. Nuestras maestras se enfocan principalmente en ofrecer a los padres seguridad, confianza y tranquilidad. Contamos con personal de más de 30 años de experiencia en educación. Si usted ve este video, puede obtener 50% de descuento en la registración y la quinta semana completamente gratis. Para más información, llame ahora al teléfono 281-988-6723 o visítenos en internet cmbdaycare.com Christian Musical Bilingual Daycare, el mejor lugar para sus niños.